El CNE Nacional está organizando actos cívicos por los 40 años de democracia y adicionalmente conmemorando el 15 de septiembre como Día de la Democracia decretado por la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas. En la provincia de Los Aires hemos desarrollado algunos eventos. En el Cantón Girón tenemos un respeto y una consideración por toda la historia y por toda la labor que se desarrolla cívicamente en este Cantón. Y estamos celebrando también el Minuto Cívico, así como los 40 años de democracia con la participación de las autoridades y de las representaciones de los distintos colegios que han preparado algunos stands relacionados con el tema cívico y el tema de la democracia. Democracia, algo que en algunos momentos de nuestro querido país se perdía porque eran las fuerzas militares quienes ponían el orden. la fuerza. Y la democracia no es nada más que el pueblo en su honrada participación busca libremente ser gobernado por sus autoridades para el beneficio de su presente y su futuro. Pero para una verdadera democracia definitivamente hace falta la participación ciudadana. Recordemos que hace 40 años el Ecuador iniciaba una nueva etapa de vida política y con ella cerraba casi 10 años de gobiernos autoritarios, civiles y militares. Hace 40 años un hombre joven, Jaime Roldós, triunfaba en segunda vuelta electoral convirtiéndose en el nuevo presidente constitucional de la República. Hace 40 años el Ecuador retornaba a la democracia. Es por eso que el día de hoy, como organismo rector de la democracia, hemos planificado una serie de actividades para festejar estas importantes reflexiones a nivel nacional e internacional. Y hemos escogido dos cantones únicas de la provincia de la Azuay para celebrar los minutos cívicos. El país está viviendo situaciones difíciles, saliendo de una época democrática complicada, proyectándose para el futuro. Todo esto se enseñaba y se preparaba antes en las materias de cívica que había antes. Ahora no ocurre. La democracia en sí es el peor de todos los sistemas políticos, con excepción de todos los sistemas políticos restantes. Con esta frase, el político británico Winston Churchill definía a la democracia como un modelo con errores, pero mejorable, frente a los otros sistemas políticos que se consideran perfectos. Reitero mi felicitación a los mentores de este evento. Llega un llamado a continuar con este diafamo propósito, justo cuando ahora, en la actualidad, los espacios cívicos se están reduciendo en todo el mundo a ritmo alarmante. www.achiras.net.es El portal de Girón